Y ahí te va, Miguelito Tarazón Ponte las gotas, pelado Como me gusta y me da gusto ver bailar A este pequeño que a la pista ya va a enterar Con sus botitas y sus cintos sin igual No hay quien lo pare, ese chabaco es de verdad Toda la gente se amontona pa' mirar A este pequeño que comienza a patinar Mueve la patita así, y su caderita así Él se emociona y les comienza a gritar Mueve la patita así, y su caderita así Él se emociona y les comienza a gritar Que me toquen la braza, yo quiero bailar Si me toquen la braza, no me va a gustar Yo quiero la vaquilla, voy a zapatear A ver con mis ajá, y vamos a bailar Mi compadre en el saxofón ya va a tocar Pues ese niño pidió el zorro y muchas más Que cantilita la flauta ya va a sonar También su papi y la acordeón les va a tocar Que suene el bajo y la tarola porque ya Viene la gente y foto les quiere tomar Mueve la patita así, y su caderita así Él se emociona y les comienza a gritar Que me toquen la braza, yo quiero bailar Si me toquen la braza, no me va a gustar Yo quiero la vaquilla, voy a zapatear A ver con mis ajá, y vamos a bailar Música 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 Música